¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de una de las estructuras más nativas del inglés, más bonitas del inglés nativo y que tiene que ver con uno de los temas que de por sí es escabroso, es controversial, es un poco complicado y confuso explicar y aprender, o sea no solamente para el docente sino para el que aprende inglés también. Las preposiciones. Las preposiciones son palabras de por sí raras, son chiquitas pero son dolor de cabeza. ¿Por qué? Cuando una persona, un muchacho, una chica va creciendo en Latinoamérica, aprende las preposiciones de forma casi inconsciente, las usa por inercia. Llega la adultez y cuando tiene que adquirir una segunda lengua como el inglés que tiene otra estructura aparte de la que él usa, se complican las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes en el español dicen por ejemplo, yo voy al doctor, al doctor. Vengo de mi casa, de mi casa. Yo vengo de Colombia, de Colombia. Yo viajo para Argentina, para Argentina. O sea, como que ese uso de la preposición les va bien, les viene bien porque obvio es un uso bastante latinizado, bastante fácil para ustedes de entender porque ese es el orden del español. Es fácil de usarlo. O sea, no hay problema con eso. El problema es cuando tenemos que ya entrar en una estructura tal como esta, que no tiene que ver con esos ejemplos que estoy hablando hace un rato, sino tiene que ver con una estructura que no está escrita, ni descrita, ni explicada en libros, que muchos profesores no se animan a explicar cómo funciona y por qué y que definitivamente muchos alumnos alumnos les gustaría poder producir, porque muchos alumnos de nivel avanzado, de buen nivel del inglés, que han creado el inglés como segundo idioma, pero que tienen buen nivel, lo entienden y lo escuchan y dicen, qué bonito, qué bonito son eso. Pero cuando se les dice, a ver, úsalo. Es como que, bueno, hasta ahí no más. Ahí no, ahí no. Hasta ahí llegamos. Y en realidad no es tan complicado, en realidad es bien fácil. ¿Qué necesitamos? Metodología, explicación clara, concisa, al punto. Y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de las preposiciones al final y van a poder desde hoy no solamente entender, sino también aplicar y ojalá hablar, porque el idioma inglés está vivo, es un idioma y hay que hablarlo y para eso estamos aquí. Para asegurarme de que ustedes terminen utilizando estructuras que no solamente los deje bien parados ante un nativo que usa esto todo el tiempo y naturalmente, y a ver, no saben ni por qué, porque es natural, inexplicable y que al español sí le resulta un poco confuso y hay que explicarle cómo, pero no es difícil. Así que en el día de hoy vamos a poder utilizar preposiciones al final, una estructura tan bonita en el inglés. Sin más preámbulos, voy a usar esto. Hay una cosa que se llama English Logic, la lógica inglesa. leamos. Los colegas, yo trabajo con los cuales son abogados. Ya sé qué estás pensando. ¿Qué? ¿Cómo que? No tiene sentido. En el país yo vengo desde, ¿cuál es Perú? ¿Qué? ¿Qué? Entiendo, entiendo eso. Tres. La casa yo crecí en la que era grande. A esta altura de repente estoy diciendo, bueno, parece que este tipo no sabe a la de español, ya, vamos a pagar. Espera un poquito. La cuatro. La compañía yo trabajo para la cual es sueca. Ya, ya, ahí lo cronamos. Ya estamos hablando rocas, en realidad. Estamos hablando de cualquier otro día. Pero, entiendo una cosa. Dije que esta era la lógica inglesa. Por eso no te suena bien. Y por eso a mí y a muchas personas que hemos crecido y adquirido este lenguaje desde muy niños, nos suena perfectamente normal y es natural. Pasemos a lo siguiente. Vamos a hablar de tu lógica. Ahora, leamos. Uno. Los colegas con los cuales yo trabajo son abogados. Ah, ahí está. Eso suena mucho mejor. Ya está. Dos. El país desde el cual yo vengo es Perú. Uno. Ahí estamos. Ya eso suena más bonito. Ya estamos teniendo sentido. Tres. La casa en la que yo crecí era grande. ¿Estamos bien? La compañía para la cual yo trabajo es sueca. Hasta eso es España. Muy bien. Bueno, hay una cosa. Muy bien para ti. ¿Por qué? Porque en realidad, para el inglés esto no tiene lógica. Tu famosa lógica español no funciona para nosotros en este caso. No funciona. En este caso no va. ¿Por qué? Te voy a explicar lo siguiente. A veces tú vas a querer armar oraciones que tienen ciertas palabras, ciertas frases que no te van a permitir decirlas tal cual la estructura en inglés. No vas a poder. Por ejemplo, si tú quieres decir, quiero llamar a mi amigo. I want to call my friend. Quiero llamar a mi amigo. Eso suena perfecto. Y suena como que quiero yo want. O sea, palabra funciona. El orden está igual. Entonces, más tarde te llamo. I call you later. Yo te llamo más tarde. Suena bien. Pero, ¿sabes qué? A veces van a haber oraciones que al querer ponerlas al inglés no vas a poder utilizar ese orden porque el inglés tiene su propia lógica, tiene sus propias estructuras y tiene una estructura como la que hoy abordamos que se llama preposiciones al final. Y aquí va la explicación. Miren estas frases. Con los que, por los que, o por los cuales, hacia el que, o hacia el cual, por el que, o por el cual también. Para la cual, en el que, en el cual, desde la que, desde la cual. Ahora, tú dirás tal vez, ¿qué es eso? Pues yo te digo ahora, ¿qué es eso? ¿Qué pasa cuando quieres decir una oración así? Las personas, o los chicos con los que me reuní ayer, eran mis amigos de la universidad. ¿Ya funcionó? Las razones por las cuales, no vine ayer es porque no estaba de acuerdo con esta reunión. ¿Ya funcionó? La estación hacia la cual nos dirigimos, está muy lejos todavía. La persona, o el muchacho por el que me pude comunicar contigo, ya se fue. O sea, ¿a qué me refiero a estas frases? Estas frases, cuando aparecen en tu oración, y las quieres decir en inglés, esa oración, no vas a poder usar el inglés y su orden tradicional al español. O sea, no vas a poder decir palabra por palabra, porque así como esta estructura, preposiciones, al final hay varias, que le pertenecen al inglés, y que no le pertenecen al español, y ya no podemos copiar órdenes. O sea, no vamos a dudar un poco, pero vas a entender ese desorden perfectamente bien. Así que, quiero llamarles a estas frases... La frase es señal en español. ¿Por qué digo eso? Porque tú vas a hacer muchas oraciones, como te dije hace un momento. Tú vas a decir, quiero fumar un cigarro. ¿Esa oración no lleva ninguna de estas? Tú puedes hacer otra oración, que sea, necesito llamar a mi jefe. Esa oración tampoco lleva a nada de esto. Tú puedes hacer una oración que diga, tenemos que trabajar más horas este mes. Tampoco esa oración lleva a nada de esto. ¿Eh? ¿Pero qué pasa si tu oración quiere decir, el taxe en el que vine, era azul. ¿En el qué? Ahí está. ¿En el qué? ¿Te das cuenta de lo que me refiero? O sea, hay oraciones que tú vas a querer armar, que van a tener esto inevitablemente. Y tú no las vas a llamar, ellas van a la 10 solitas. Y van a venir mengudo, ese es el problema. O sea, aunque tú te quieras escapar de ellas, ellas te van a perseguir. Así que antes que te persigan y te acorralen, vamos a entender cómo ponerlas en inglés. ¿Vamos? Por eso digo que estas se llaman frases señales en español. Es como que cuando tú quieres armar una oración que sabes que lleva alguna de estas, ya tú sabes. Entonces, ah, ok, la preposición va a ir al final. Y vamos a seguir los siguientes pasos. Aquí los pasos. Número 1. Identifica el fragmento o la parte prescindible en la oración. Veamos, estas son las oraciones que teníamos al inicio. Los colegas con los cuales yo trabajo son abogados. O sea, suena bien, es un español correcto. Pero, vamos a seguir el siguiente paso. El 1. El paso número 1. Identifícame el fragmento o la parte prescindible en la oración. En esta oración hay un fragmento o parte prescindible. ¿Por qué hay un prescindible? Porque si la quito, todavía lo que resta es una oración que tiene validez y tiene sentido. Fíjate. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Los colegas son abogados. ¿Tiene sentido? Quiere decir que lo que acabo de sacar era una parte prescindible. ¿Te das cuenta? Está ahí de nuevo. La saco. Era prescindible. Vayamos a la siguiente oración. El país desde el cual yo vengo es Australia. Se iba a esa parte. El país es Australia. La oración tiene sentido. O sea, de nuevo, esa parte que estaba sombreada es prescindible. Vamos a ponerla de nuevo, pero es prescindible. Bueno, ya creo que me entendieron el punto. La casa en la que yo crecí era grande, quitamos en la que yo crecí. Y la oración tiene sentido. La casa era grande. Hacemos lo propio con esto. Ya saben, si quitamos lo que está sombreado, tiene sentido. La compañía es suelta. La casa.